Una de las preguntas del millón es ¿por qué cogemos esos kilos en verano? ¿Hay alimentos que engordan más en verano? Lo cierto es que no hay alimentos que engorden más o menos, hay alimentos más o menos aconsejables. Lo que ocurre es que en verano llevamos una vida más distendida, solemos salir más fuera, tomamos helados, vamos a chiringuitos, estas frituras, estas cosas que nos hacen especial ilusión. Un buen consejo para estos días que comemos fuera de casa es que de los platos que vayamos a elegir en un restaurante, elijamos los que estén menos elaborados, algunos crudos como pueden ser ensaladas, gazpachos de verano, ventrescas, tomates, está bien, nos podemos dar algún caprichito, alguna fritura, pero por ejemplo unos espetos pueden ser una opción mucho más saludable. De postre, principalmente fruta y de vez en cuando, bueno, es heladito, nos vamos a perdonar.